Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace de mi otro canal donde te puedes suscribir también. Y bueno, que no habíamos hablado todavía de las declaraciones de Shakira, donde por primera vez explica cómo se enteró de las infidelidades de Gerard Piqué. Muy fuerte porque yo me lo imaginaba de otra manera, yo pensaba que realmente Shakira cuando cortó con Piqué, ella sabía, ella conocía estas infidelidades. Vamos, que cortó porque ella sabía que él estaba con Clara Chía y por lo visto no fue así. Así que nada gente, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos a la Shakira y dice, ha pasado poco más de un año desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación. Trece meses en los que mientras el exfutbolista del FC Barcelona ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a declaraciones sobre su expareja, la cantante ha ido desvelando parte de su relación. Lo ha hecho a través de sus canciones, lo hizo en su discurso al recoger su premio Mujer del Año Bilboa y también en las escasas entrevistas que ha concedido. Ahora, el artista colombiano ha hablado de nuevo sobre la parte más íntima de su vida en una entrevista publicada este lunes en la edición en castellano de la revista People. Publicación de la que es portada pues encabeza su lista de los 50 más bellos de 2023. En ella, la cantante asegura que se enteró de la traición de Piqué en un momento particularmente duro, mientras su padre estaba ingresado en el hospital. Mi papá fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación. Y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Era verano de 2022 y hacía poco que la cantante y el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, de 11 y 9 años, habían anunciado su separación tras 12 años de relación. Y en medio de esa mediática ruptura, su padre tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa de Barcelona. La misma casa que se encuentra al lado de la suegra, claro, como ella misma se encargó de señalar en su éxito con Bizarrap. Todo se juntó. Mi hogar se desmoronaba. Recuerda la cantante a la publicación. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. De hecho, el estado de salud de su padre fue lo que retrasó su regreso a Miami. Porque hasta que no se curó y el padre, además, el pobre hombre iba de recaída en recaída. Entonces, esto retrasaba todo el tiempo su marcha. Hoy en día, su padre está totalmente recuperado. Según ella cuenta, en su nueva entrevista, ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Ambos han sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir. Y aquí está ella con su padre. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma. Me rescató en los momentos difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy cuando sentía que me perdía, cuando no me reconocía a mí misma. La música fue mi espejo. Un espejo que tiene varios nombres de canción. Primero lanzó antes de la separación Te felicito con Raúl Alejandro. Luego llegó Monotonía, en la que daba unas pinceladas sobre cómo había sido el final de su relación con Piqué. Es que es verdad. Es que lo de Monotonía, por lo visto, se lo decía Gerard Piqué cuando decidieron dejar la relación. Pienso a día de hoy que a lo mejor ha podido ser una decisión más de Piqué que de Shakira. Fíjate que yo que pensé todo el tiempo que tenía que ver con el tema de los cuernos y que Shakira lo sabía todo y que si la mermelada y que si bla, bla, bla. Y al final yo creo que Shakira se resignó a la decisión de Piqué de cortar la relación. Eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que yo, a mí me parece, por lo que está explicando aquí. No digo que sea así. Pero me da la sensación de que Piqué la dejó con la excusa de no ha sido culpa tuya, tampoco mía. Es la monotonía, ¿sabes? Como diciendo, bueno, ya no siento lo mismo, la monotonía nos ha matado. Y bueno, yo creo que esa es la excusa que le puso Piqué a ella para dejar la relación. Claro, cuando de repente Shakira está tan mal que su padre viaja hasta Barcelona para estar con ella, ¿no? Con tan mala suerte de que sufre un accidente que le tiene ingresado en el hospital gravemente, además, durante tanto tiempo, pues Shakira no me extraña que se sintiese tan mal. Ella, realmente hay una frase que dice no creí que sobreviviría a tanto. Lo de Gerard Piqué a ella la dejó tocada y hundida. Qué duro estar tu padre ingresado en el hospital y que te enteres por la prensa de las infidelidades que ni siquiera él haya sido capaz de tener, pues, la valentía, ¿no? De reconocerte, oye, el motivo por el que te dejo o por el que quiero acabar la relación es porque estoy con otra persona. Claro, pero es que eso sería reconocer, pues, cuánto tiempo llevabas con ella. O sea, cuánto tiempo llevabas engañando a Shakira, ¿no? Yo es que en el fondo entiendo perfectamente que ella haya estado tan dolida, haya estado tan... despechada, si lo quieres llamar así, dolida, herida de muerte, o sea, de todo. Porque yo creo que cuando quieres muchísimo a una persona y tú te imaginas toda tu vida con él, además tienes tus hijos y tal, esa persona te regala el oído y te dice lo que quieres escuchar y tú te piensas que eso va a ser eterno, de repente enterarte de que el motivo por el que te deja es que te ha estado engañando con otra, guau, qué fuerte, tío. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones para entenderme un poco mejor. Mi tiempo libre, que es poco, he tenido que dedicarlo este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España, proveer un nuevo hogar para mis hijos. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá. El resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco, lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido, algo que, según confiesa en la entrevista, llegó a pensar que no podría hacer. Le preguntan con qué sueñas, ¿no? Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Es que los niños deben haberlo pasado mal también. Yo creo que los niños debían enterarse de todo. Y al final, oye, que se separan tus padres. ¿Sabes lo que te digo? Que se separan tus padres y que no son tontos, ya son grandecitos y se dan cuenta de que su padre aparece con otra señora. O sea, que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos. Otro dardo. Y bueno, gente, oye, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, dejadme en los comentarios vuestra opinión. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!